...con la situación epidemiológica en la Argentina, vinculada con la pandemia. Estamos nuevamente en contacto con el doctor Claudio Santamaría, a quien le agradecemos la comunicación nuevamente con División Noticias. Santamaría, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, una de las preocupaciones por estas horas es el porcentaje de fallecimientos en los pacientes que ingresan a las unidades de terapia intensiva y sobre todo aquellos que tienen que recibir asistencia de respiración mecánica, ¿no? Cuéntenos un poquito por qué sucede eso. Mirá, el coronavirus, que es un virus aéreo, llega por la nariz o la boca, ingresa a la vía aérea y toma el pulmón. Ahí hace una respuesta inflamatoria, nosotros lo llamamos tormenta de citoquinas. Es como cuando tocas una ortiga o alguna cosa que se te inflama, se pone rojo y el pulmón, donde se hace el intercambio de oxígeno, no puede respirar. El paciente se empieza a asfixiar y por eso necesita suplemento de oxígeno. Al principio le ponemos una mascarita y después, cuando el cuadro se complica, necesita asistencia respiratoria, lo que llamamos comúnmente un respirador. Hoy hay más de 6.800 pacientes en terapia intensiva, gran parte con respirador y hay muchos hospitales, clínicas en el país que ya no tienen lugar porque están ocupados todos los lugares. Por eso este tema es muy importante y lo que tenemos que tratar de hacer es evitar el contagio porque no sabemos a quién le va a ser una enfermedad leve, una moderada o uno grave que requiera asistencia respiratoria. ¿Esto se agrava a partir de la edad del paciente o en este 2021 y con estas nuevas cepas se ha ido modificando eso? Siempre vimos que la afectación era mayor en los hombres y en los mayores de 60. Con las nuevas variantes que entraron al país, la de Manaus, la británica, la andina, la de la India, vemos que están afectando más jóvenes, hacen cuadros más graves y por ahí antes no veíamos que entraba a terapia alguien de 40, de 30 y hemos tenido casos graves de chicos de 23 años o una chica de 30 años que en los hospitales donde nosotros practicamos hacemos trabajos de educación. Hemos visto que han fallecido. Se está viendo un descenso de la edad en los pacientes que entran a terapia intensiva. Igual sigue afectando a los mayores de 60. La ventaja es que a pesar que entraron pocas vacunas, se están aplicando en los mayores de 60 y eso está bajando la enfermedad grave y la mortalidad en este grupo etario. Por eso es bueno que lleguen más vacunas para poder vacunar más a la población y estar más protegidos. Doctor Santa María, buenas tardes, buenas noches. En realidad Facundo es mi nombre, lo saludo. ¿Qué rol juega en toda esta situación que usted describe las restricciones que están vigentes al día de hoy? Hoy nos decían desde Epidemiología, por ejemplo, que aquí en Comodoro el problema no es la cantidad de días de restricción, sino que hasta las 19 la vida es casi normal en la ciudad y que eso no permite que baje la curva de contagios. La verdad que estas medidas que impuso el gobierno, esta restricción horaria, esta cuarentena, poco dibujo de fase 1, como bien decís vos, tanto en la ciudad de ustedes, en la provincia de ustedes, como acá en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, la vida es normal. Creo que lo que ha faltado es educación de explicar que se restringe la circulación para que la gente no entre en contacto, que si uno sale afuera a trabajar, a estudiar, a un comercio, debe usar un barbijo que cubre la nariz y la boca porque el virus es aéreo y no se puede estar en espacios cerrados por más de 10 minutos, con un máximo de 15 para que esté ventilado. Disculpe que lo interrumpa, ¿usted realmente cree que falta educación en este sentido? Porque son conceptos que hemos venido repitiendo y se han venido repitiendo desde que comenzó la pandemia. La distancia, el uso del tapabocas, el porqué de estas medidas restrictivas. Creo que hay dos factores. Creo que si bien se dicen, no se hacen. Ustedes y yo vemos que los funcionarios, el presidente, los gobernantes, diferentes referentes sociales, Tinelli en la televisión, saben las medidas y no las aplican. Cualquier ciudadano que lo ve dice, bueno, si a ellos no le pasa a mí tampoco. Y la otra cosa que en Argentina falta, no hay justicia. Debería haber multas cuantiosas. Si en otro país, en Inglaterra, en Suiza, en Alemania, te encuentran en una reunión familiar, en tu domicilio, que están prohibidas, te cobran multas desde 1.000 a 5.000 euros. Si cobráramos por no usar el barrijo, 10.000 pesos, una suma que la gente puede pagar, ¿sabes cuánta gente más usaría? Hoy yo trabajo en Flores, en plena capital federal, de ir al estacionamiento donde tengo el auto, tengo la suerte de tener un vehículo, vi más de 10 personas de 50 que no usaban barrijo o lo tenían mal puesto. Yo digo, ¿por qué si yo me cuido, el otro no lo hace? Porque no hay justicia que aplique y la ley es, digamos, inocente, por no decir otra cosa, que no hay justicia y no tiene castigo el que no la cumple. Por eso bien decís vos que se dice, pero no hay nadie que haga cumplir la justicia. Doctor Santa María, ¿cómo le va? Buenas noches. Martín Colibor es mi nombre. Le quiero consultarlo por lo siguiente. Usted mencionaba la importancia de las vacunas. Yo leía un dato y es que vamos a empezar a salir de esta pandemia cuando la totalidad de la población esté vacunada. No sé si esa totalidad implica realmente el 100%, lo cual sería realmente muy difícil, pero ¿cuál es la explicación para que podamos entenderlo? ¿Esa es la salida que la totalidad de la población alcance la vacunación? Mirá, hoy tenemos vacunas autorizadas de emergencia, no están aprobadas definitivas y estas vacunas bajan entre el 80 al 100% de la enfermedad grave y la mortalidad. Está demostrado en Israel, en Inglaterra y en Estados Unidos donde los niveles de vacunación son importantes. Hoy no hay todavía una vacuna que evite el contagio. O sea, ¿se acuerdan? El presidente se vacunó con dos dosis y se contagió. Están diseñando unas vacunas de nueva generación que se van a aplicar como un spray, como si fuera un absorbente en la nariz y eso van a evitar el contagio. Llegarán para fin de año o tal vez el año que viene. Y hasta que no estemos un gran porcentaje, hoy no sabemos si es el 60, el 80 o el 100% vacunado, el virus va a seguir circulando porque hay nuevas variantes y como hay tantos contagios, las variantes se siguen reproduciendo y eso es muy preocupante. Por eso es importante que las vacunas lleguen en cantidad y en tiempo suficiente porque ahora viene la parte más difícil del año para nosotros que viene el frío. Nos juntamos más y eso hace que nos enfermemos mucho más. Santa María, la decisión por estas horas a partir de que el próximo domingo vence este decreto de necesidad y urgencia que está vigente en estos momentos con las restricciones es nuevamente el tema de la presencialidad. ¿Clases presenciales o clases virtuales? ¿Qué opinión le merece por la situación en la que se encuentra Argentina hoy? Mira, Argentina es muy extensa como todos saben pero a veces se olvidan los funcionarios y hay que ver la realidad de cada provincia, de cada municipio y de cada ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires donde estoy yo acaba de decidir que vuelve la presencialidad para jardín, para inicial, primer y segundo año del secundario bimodal, de tercer año del secundario y superior, lo que era el terciario antes, sigue virtual. Cada ciudad debe ver qué circulación viral tiene, cuántas camas de terapia intensiva tiene disponibles y cómo es la circulación en esa ciudad y ahí decidir. No se pueden tomar medidas como hicimos el año pasado donde tuvimos casi todo el año sin educación porque también hay un daño no solo del virus, hay un daño psicológico, hay un daño social y afectivo y hay un daño cognitivo por no ir a la escuela. Entonces hay que evaluar, nosotros lo llamamos costo-beneficio, qué gano y qué pierdo y eso tiene que resolverlo cada ciudad con su ministro de salud o su secretario de salud y decidir qué hacer. Yo estoy a favor que si las condiciones se puede siempre haya clases. Doctor, ¿existe la posibilidad de aquí a un futuro cercano por lo menos que habiéndose vacunado la mayor parte de la población o por lo menos un porcentaje mayor al que hoy recibió la vacuna ¿de a poco se empiecen a liberar algunas cuestiones y la vida empiece a ser un poco más normal o estamos lejos de eso? Mirá, si se cumplen estas promesas la ministra de salud, Carla Bisotti, nos contó hoy que llegarían el lunes más de 2.400.000 vacunas recordemos que Argentina compró de AstraZeneca 22.400.000 llegaría al 10% estos 2.000.000 y hay comprometidos más y dice que hicieron convenios nuevos. Si en estas próximas semanas llegan cantidades suficientes, recordamos que les había contado que faltan 5.000.000 de Sputnik V que se dio la primera dosis y más de 40.000.000 de dosis. En la medida que esas dosis empiecen a llegar, van a bajar las enfermedades graves, va a bajar la mortalidad y podremos ir recuperando semana a semana nuestras actividades para tal vez llegar a la primavera si se cumplen estos objetivos de una normalidad lo más parecida a lo que conocíamos antes. Sabiendo que vamos a convivir con este virus bastante tiempo. Doctor, más allá de todas estas explicaciones que tan claramente nos está dando, si usted tuviera que describir este momento particular de la Argentina, la foto del momento COVID en Argentina hoy, ¿qué nos podría decir? Mirá, la visión que yo tengo es bastante difícil, yo me relaciono con muchos compañeros médicos, yo estudié en la UBA y tengo muchos compañeros trabajando en capital, en el conurbano y en el interior del país. algunos me llaman llorando porque se les mueren pacientes porque no hay camas de terapia intensiva. En algún hospital que no puedo decir dónde es, pero es de Capital Federal y el conurbano, están internando pacientes en habitaciones comunes para que no mueran en los pasillos porque no tienen respirador. Para mí la situación hoy es grave y lo que se va a venir, ojalá que me equivoque, por Dios que me equivoque, va a ser más grave las próximas semanas. Más de casi 7.000 pacientes en terapia intensiva, 500 muertos por día es como si se cayera uno o dos aviones o tres cromañón por día. Hay gente que no toma dimensión y esto de tener 30.000, 40.000 contagios con menos de 100.000 testeos o 120.000 está hablando que la circulación del virus es 3, 4, 5 veces peor que los que nos cuentan. Por eso hay que cuidarse mucho uno y a los que gente que quiere porque me parece que las próximas semanas vamos a estar más complejos y ojalá que mi apreciación sea errónea. ¿Y esto por qué sucede, Santa María? La información hoy también es que Argentina volvió a ingresar en el top 10 de los países con más casos de COVID. Acá llegó tarde, nosotros primero veíamos la película de lo que sucedía en Europa, lo que pasaba en otros países, sin embargo, la situación ha sido grave de esta magnitud. ¿Por qué? Mirá, teníamos un ministro de salud, Ginés García, que decía que no iba a llegar, no se implementaron medidas, no hubo un plan, no hay hoy un plan, desaprovechamos la oportunidad de comprar otras vacunas como Pfizer o algún empresario que donaba un millón de vacunas de Moderna y el gobierno lo despreció. Un plan tiene que tener 12, 14 aspectos muy importantes, hay que testear mucho más, 5 o 6 veces lo que estamos testeando hoy, de esa manera uno puede detectar quién tiene síntomas y quién no, lo podés aislar y no hay nuevos contagios, como eso no se hace, hoy las cifras son tan graves que vemos, pero estamos viendo la punta de un iceberg, hay muchos más casos y muchos más contagios y lo sé porque en marzo había solo 3.000, que es muchísimo, pacientes en terapia intensiva y hoy estamos llegando a 7.000, se está saturando el sistema de salud y se está agotando, por eso hace falta sincerar los números del país, hacer más testeos, traer más vacunas y poner más medidas claras a la gente con no solo decirle sino cumplir lo que se dice. Doctor Breve, ¿está de acuerdo con que las provincias puedan comprar vacunas incluso los privados? Mirá, sin duda las provincias deberían comprar vacunas y los privados, a una empresa importante le sale más barato comprar vacunas que salen 20 o 40 dólares y con eso puede seguir su producción y le sale más barato que tener a la gente enferma o que se muera, sin duda fue un error no permitir que las provincias y los privados consigan vacunas, hoy la economía y la sociedad estaría sin duda mucho mejor. Doctor Claudio Santamaría, muchísimas gracias por la comunicación con División Noticias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Gracias.